Ya me han dicho que soy buena Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso del cielo a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastran nunca más Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta Eso del cielo a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos tan desiguales Únicos, originales Imagínale si no te gusta A mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor es que, amor, llegué Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Yo creo, yo creo en mí En mí Creo, creo, creo en mí Gracias por ver el video